Fosa Cabas una tumba al centro de la inconformidad Pones alrededor comidas y flores Enciendes una vela Alimentas con sangre los huesos que se multiplican Buscas una razón para no continuar Pero la fosa es cada vez más profunda Imagen contra imagen Impulso contra deseo Cabas y vuelves a acabar Una tumba se cierra Otra se abre Nación Eran hombres valientes pero estaban confundidos Se insubordinaron en Santa Rita y en Lagunas de Varona Estas camareras tienen su estirpe Nos tratan como hubieran tratado A los que quisieron llevar la guerra Al otro extremo de la isla Vuelvo al concepto nación Trato de recordar lo que dijo Germán G.C. La palabra patria nos limita Si no comprendemos que solo hay una patria La madre tierra Trato de recordar y me llega la duda Si fue universo o madre tierra Lo que dijo Germán G.C. Hacia donde el agua empuja La sensación hijo La sensación de los días y las noches Vuelvo como una piedra que respira bajo el agua En los ojos de la lechuza Que traza sus nocturnidades por el parque de la libertad Y ya mi sangre es otra sangre Y mi recipiente avanza en los extraños cuerpos de un mar del norte Pero de qué me sirve volver Si ya no puedo acariciar el cabello blanco de tu madre Es verdad que los muertos llevan la luz Que los hombres se esconden por temor Lo que realmente se pierde es solo memoria de familia Yo en cambio deseo regresar Pues aunque esta paz es inalcanzable en el reino de los vivos No hay nada como un trago de café Los acordes del laú Y mi décima irrumpiendo en el eco de otro canto Hubiera querido volver Sin que ninguna señal de la ciudad Entorpeciera el recorrido de mi viaje De que vale un buen comportamiento Si cuando cierras los ojos Nadie te acompaña Ve hijo Sin que te detenga el llanto de los tuyos Ve hacia donde el agua empuja Sus infinitos manantiales La mano en la gaveta Cuando puso la mano en la gaveta Donde yace la osamenta luminosa Echaron leña el fuego de su poesía No hay contradicción alguna En que un hombre admire un arbusto Y corte las ramas que le sobran Últimas conversaciones Mientras habla el profesor Y los minutos se acumulan Para formar el gran tedio de las aulas Pienso en las últimas conversaciones Me dicen que renuncie a toda forma Llevo el pelo largo Y escucho a Jenny Stoplin Otras voces me enseñan a dudar Pero con el tiempo no son tan verdaderas Entre la muchacha que pedía mis libretas Y el amigo que me invita a recorridos delirantes Se van cerrando las puertas para mí Nada es cierto Ni siquiera la certeza De que uno debe continuar Los mares profundos Como la imagen que apenas percibimos Cuando se empañan los cristales Regresan algunas fotos Van apareciendo Mientras cesa la tormenta El techo de zinc Y el ciruelo Y el escuzado Un niño juega Sale al mundo Con un nombre beligerante Y doloroso Una piel blanquísima Que los soles de la nación Maldicen y castigan Un niño entra al mundo De hojas empotradas En el infango Estiércol Animales que se parecen Al hombre En su indiferencia Y aceptación Resbale y cae En la santa Y aunque no entienda Y mire las aguas Con rechazo Allí recibe Que son parte de su vida Aguas albañales Aguas tributarias De los arroyos Que surcan el barro Alborotando la porquería Y corrompen a las hijas Que se multiplican Más allá de la cerca Puras y hermosas Cuando al mirarlas Me remontan A las intensas lluvias Que las convertían En los mares profundos De la imaginación Aguas albañales En el camino De regreso a casa Bajando día a día Mientras la escuela Esperaba Odeciendo el recorrido Que dictan Los cables de electricidad Trillos que acompañan La carretera Que conduce Al centro del pueblo A la pequeña pantalla De la terminal De ómnibus Donde niño y padre Fueron a ver el episodio Las noches En que el apagón Como una gran mancha Se extendía Hacia los confines Y eran aquellas luces Las que permanecían Haciendo de sus contornos El paraíso De los puertos Las luces Que marcaban La diferencia El anuncio De que la sangre Buscaría un mundo Distinto Que no precisamente Tenía que ver Con una ciudad luminosa Sino con aquello Que nacía en la zanta Despegando A los altipiélagos Siderales Y entre las luces Iba dibujándose una puerta Y al abrirse la puerta Comenzaba un túnel Por donde fui tanqueando Lo que me separaba Del resto Y mientras escuchaba Una voz desconocida Los impulsos Me llevaron Al borde De un precipicio Y aunque en verdad No sabía Yo buscaba Más allá De los límites Del pizarrón Del humanismo Engolado Y doctrinal De la etiqueta Almironada Crucé el parque Con un pelado estrambótico Los pantalones tubos Y mis botas rusas Traspasé las rejas De la mayoría de edad Que establecía El club juvenil Bajaron por las antenas Canciones Y locutores prohibidos Viajé en vagones Y rastras Del centro al occidente Yo seguía buscando Y como quien responde A una extraña pregunta Me levanté Y escribí El primer poema Y continué buscando Hasta decir Aguas al bañal Desvolgándose Arrastrando en su paso Turrupulento Todo aquello Que supera Mis pretensiones Into the West Hacia el oeste Viajaron hombres Y mujeres Atraídos Por la idea De la felicidad Los que no pudieron Ver el final Eran más dichosos Que aquellos Que perdieron Sus almas Mucho antes De morir Cuando el caballo De hierro Atravesó La gran pradera Por donde corría Libremente El búfalo Hombres y mujeres Fundaron sus villas Los astros La rueda De los wheelers Separó familias En Rimu Es Maryland, Kentucky El círculo De huacán canca En la gran pradera Las unía Cuando mi hija Partió hacia el oeste Sobre ruedas Sobre ruedas Que se esconden En el aire Recordé A Jacob Wheeler Puse piedra Sobre el techo De mi casa Y alcé Mis manos Al cielo El tac Tac De la chancleta Izquierda Cuando mi madre Arrastra su pierna Yo no me compadezco Como el vecino Que cumple Con su deber De buen ciudadano El dolor Se encharca Y el alma Se cubre De limo Cuando en la oscuridad Del corredor Imaginario Mi madre Camina Y mientras avanza Retumba El tac Tac De su chancleta Izquierda Yo no me compadezco Como el buen Samaritano Por mis conductos Fluye un río De fuego Y las paredes Se estremecen Revolviendo el ácido Que se concentra En las articulaciones Mi madre Arrastra Junto a su pierna El Alzheimer De mi abuela Y yo no me compadezco Como el espectador Que se reconforta Ante el show De la podredumbre ajena Mi dolor Es el dolor De César Vallejo Hoy no sufro Solamente Mi madre Arrastra Junto a su pierna La tragedia De mi padre La alegría estúpida De los enemigos La indolencia El marabú Y yo no me compadezco Como un simple compañero Rabia la sangre De un manotazo Tiro las miserias Sin embargo No siempre fue mi madre La angustia Que hoy se me atraganta Hubo un tiempo Hubo un tiempo Un tiempo de epifanismo Asesible Un aire fresco Y saludable Que inundaba la casa Un instante En que se creía En el amor Como en casi todo Y era mi madre La línea parpadeante La dulce ingenua idea De que nada Se iba a acabar Trato de conformarme Pero la conformidad Es un cuchillo De doble filo Trato de aceptar Y aunque sé Que la vida Siempre abre una puerta Poner la cabeza Donde va el corazón Es el hermoso traje De la alfaburía Que ahora no me sirve Si mi madre Es el dolor permanente También pudiera ser El único alivio A ese dolor Veo a mi madre Infatigable Dura como el quiebra hacha Acomodando al abadón De su cervical Con la misma humildad Con que un bar en tierra Resiste un ciclón Cuando está a punto De decir Basta hasta aquí Ya me cansé El gesto se suaviza Cobra su rostro La dulzura habitual Y convierte al Alzheimer En un niño pulcro Y oloroso Veo a mi madre Arrancando los coagulos Que se pegan A las hojas Del mar pacífico La veo con los zapatos Gastados Las manos limpias Mientras camina Por el sendero De la gran marcha Y sostiene El peso de un ideal Como quien soporta En sus brazos Una pila de caña quemada La veo sacrificarse Si es preciso Dejaría de existir Para que su hijo Validoso Escriba versos Que probablemente No cambien nada Ni a nadie Cuando mi madre Arrastra su pierna Yo me pregunto ¿De qué material Están hechos Los seres Que arrastran el dolor Con la misma paciencia Con que ofrecen la vida Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Asimilio No cambien nada No cambien nada